hola amigos aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal bueno les voy a explicar cómo más o menos jugar en pantalla estirada en consola esto no se vería desde los ajustes de la que sería de fortnite como tal lo que sí tendría que hacer con el control de tu televisor monitor o algo miren por ejemplo si vamos al menú aquí hay alguna opción que me dice en modo de imagen o selección de aspecto hay 19 16 9 just scan lo que escanea y 4.3 estas son las únicas configuraciones que tiene por ejemplo si cuando puse en el 4.3 se estiró pero se estiró hacia arriba eso ya depende a la configuración de tu monitor ahora vamos a pasar a otro televisor el cual vamos a ver qué configuraciones tiene vamos a ver qué tal también se ve entonces esos son más o resultados que deberías bueno entonces aquí estamos en una tele un poco más grande y vamos a ver las configuraciones que tiene espérame quedado el control este es el control este como tal entonces lo que vamos a hacer es ir a configuraciones y aquí el modo aquí en relación de un poco más perfecto entonces hay 16 9 por el programa 4.3 que se seduce el tamaño en las partes quedan medio oscuras y zoom vertical este es el que se va a hacer un zoom y se estira un poco la pantalla como tal y zoom en todas las direcciones y ahí tendríamos un poco más estirado el forma así que nada amigos eso es un pequeño consejo una forma de estirar la pantalla ya sé que los de play como tal no podemos estirar como los de pc pero eso es algo similar algo para ver más o menos tener la experiencia yo diría entonces nada eso es todo les dejo con el vídeo bueno este vídeo hoy ella está recibiendo pronto más vídeos y no olviden suscribirse compartir con todos amigos que lleguemos a los 300 subs adiós